...de la política, Radame Segura, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, atribuyó a la lucha por el poder la tardanza en la convocatoria de ese organismo de la dirección de la entidad oficial. Afirmó además que las luchas grupales y los intereses individuales dominan al PLD, aunque entiende que el mismo se mantendrá unido. Hoy pudiera irse mirando una especie como de clima de distensión, que yo lo percibo en este momento, donde ha estado bajando un poco la situación de tensión que hemos tenido y ese clima de distensión puede ser aprovechado para hacer las reuniones del Comité Político. No va a pasar nada porque el PLD no se va a dividir. Agregó que temas como la reelección presidencial y la elección de candidaturas deben ser tratados por las autoridades del partido Morado. Gracias por ver el video.